Muy buenos a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 18 de octubre comenzamos. En la tarde de ayer la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mantenía una reunión con una delegación procedente de Nigeria que lucha contra la trata y el tráfico de personas. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mantuvo en la tarde de ayer, martes 17 de octubre, un encuentro con una delegación de alto nivel procedente de Nigeria que pertenece al proyecto Atipson, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las entidades nigerianas competentes en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. El objetivo principal del proyecto financiado por la Unión Europea es reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes a nivel nacional y regional, así como entre Nigeria y la Unión Europea. En este sentido, se mejorará la capacidad del gobierno nigeriano para abordar el problema con un énfasis especial en las mujeres y los niños principales víctimas de trata. El municipio de Mogán principalmente es una de las vías de entrada de migrantes en Canarias. El Ayuntamiento de Mogán muestra su apoyo a este proyecto y tiende la mano a colaborar conjuntamente en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Ayer recibimos una comitiva de Nigeria formada por cuatro ONGs. El motivo del por qué visitaron a Mogán fue porque tenían conocimiento de la crisis migratoria del Muelle de Argreguín del 2020-2021. Entonces, como alcalde referente o alcaldesa referente, quisieron visitar el municipio de Mogán. Ellos, ¿por qué? Porque su ONG precisamente trata o luchan en su país con el tema de la inmigración y también de trata de blancas. La verdad que fue enriquecedor porque no solo centramos el tema en el problema migratorio que está recibiendo Canarias nuevamente, ahora más en la zona del Hierro, cómo se está gestionando por parte del Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, porque había un representante de ellos en la Unión Europea. También le quisimos transmitir a ese representante que venía con esta comitiva la necesidad de que la Unión Europea tuviera un papel mucho más activo en la crisis migratoria, recordándole que el sur de Europa es Canarias. Y después tratamos otros temas, como puede ser la ayuda de cooperación, el papel que está desarrollando la Unión Europea en África, el papel de China adentrándose en África, también Rusia. Y bueno, ellos prestaban bastante preocupación en ese sentido. No quieren salir de su país, pero muchas veces se ven abocados que por el hambruna, la sequía, las guerras entre etnias, pues tienen que salir a buscar vidas a otros países del mundo. Y bastante enriquecedor en todos los sentidos, porque al final estés en Nigeria, estés en Mogán, o estés en donde quieras estar en una parte del mundo, al final somos humanos y pensamos muy igual. Entre ayer y hoy Mogán está participando en la tercera misión de cooperación Ecotour 2, que en esta ocasión se está realizando por vía telemática. El proyecto europeo Ecotour 2 avanza con la celebración de su tercera misión de cooperación, en la que participa el Ayuntamiento de Mogán, que además ejerce como jefe de fila de una red de 17 socios. El objetivo de estas misiones es conocer el trabajo que cada uno de los territorios participantes está llevando a cabo para poner en marcha microproductos que promuevan el ecoturismo y turismo activo. Esta tercera misión se celebró ayer martes y hoy miércoles por videoconferencia. Luis Becerra, concejal de deportes y coordinador del Comité de Acción Local del proyecto en el municipio, en la primera jornada dio la bienvenida a todos los participantes. Seguidamente, dieron comienzo las exposiciones sobre productos turísticos y culturales de los mencionados territorios ubicados todos en Isla del Pico, en Azores. El consistorio moganero también trabaja para poner en marcha dos microproductos turísticos en el municipio, que son la Almazara y Centro de Interpretación del Senderismo y la creación de una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo. En esta ocasión lo vamos a hacer de forma online. El corto periodo de tiempo en el que se ha desarrollado este proyecto ecotur2 llegó a la conclusión que para ser más eficientes y ir más al tajo, hacer esta por videoconferencia, donde cada uno de los socios de este proyecto van a exponer también parte de los productos que van a llevar a cabo. Y nosotros como jefe de fila, fiscalizando un poco también por qué parte de la tramitación y de la ejecución del proyecto van, porque hasta el 31 de diciembre tiene que estar todo justificado y realizado. Mogan, por ser jefe de fila, va a cerrar con la última misión. Será a mediados del mes de noviembre, donde recibiremos a los diferentes socios de este proyecto para enseñarles también un poquito las bondades de Mogan y que puedan sentir y vivir nuestros microproductos en in situ. Hay dos microproductos, uno relacionado con la gastronomía. Sabemos que vamos a rehabilitar una almazara. Por lo tanto, todo esto va a enriquecer gastronómicamente a nuestro municipio. Es muy conocido y ya está afianzado el potencial de nuestro abocato y nuestro mango, pero hay otros derivados también que, en este caso, el olivo y su tratamiento, que puede darle un potencial a nuestro municipio. Y el otro, como no pudiera ser de otra manera, el deporte es la naturaleza. Desde rutas MTB hasta rehabilitación y marcaje de la zona del psicobloc y también de la zona de barranquismo de la zona de Beneguera. La playa de Mogan se inundará de color rosa el próximo día 26 con la celebración de la marcha contra el cáncer de mama de este año 2023. Mañana jueves 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Con este motivo, se celebrará el próximo jueves 26 de octubre en Playa de Mogán la marcha contra el cáncer de mama a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Con salida desde el campo de fútbol de Playa de Mogán a las seis y media, esta iniciativa reúne año tras año a vecinos y vecinas del municipio que portan prendas de color rosa, mostrando su apoyo a esta lucha de todos y todas. El año pasado, los participantes pudieron adquirir diversos productos como gafas, pulseras, bolígrafos o fulares, cuyo beneficio se ha destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, entidad que dispone de servicios y programas para la atención integral de las personas que padecen cáncer de mama. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para mañana día jueves 19 de octubre y comenzamos con el archipiélago canario, predominio principalmente de los cielos nubosos en todas las islas, aunque también habrá intervalos poco nubosos, sobre todo en el sur de las islas orientales. Comentarles que hay alta probabilidad de lluvias débiles a últimas horas del día en la isla de El Hierro y también de La Palma. Sin embargo, en el norte de Tenerife tendremos cielos cubiertos durante toda la jornada, alguna leve probabilidad de precipitaciones en Lanzarote y en el resto de islas solo se vivirá un descenso de las temperaturas. Pasamos ahora a comentarles la previsión en la isla de Gran Canaria. Como pueden ver aquí en el mapa, cielos poco nubosos, sobre todo en el oeste y en el sur. Sin embargo, en el este y en el norte veremos cielos más cubiertos. También descenderán sobre todo las temperaturas mínimas, pero no hay previsión en principio de chubascos para la jornada de mañana. Y pasamos ahora sí al municipio de Mogán, cielos poco nubosos. Durante toda la jornada las temperaturas vivirán un ligero descenso, registrándose mínimas de 19 grados y máximas de 28. El viento será principalmente de componente oeste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarles a que se queden aquí en Radio Televisión Mogán viendo nuestra programación, porque esta noche después de los servicios informativos se estrena el programa A Cierta Adad, presentado por Maricielo y Ana Chaceta. En este programa podrán ver una charla entre amigas cosas cotidianas desde un punto de vista de humor. Y nosotros recordarles que volvemos mañana a la misma hora aquí en los servicios informativos. Mientras tanto, que sean felices.